Hola chicos, soy Alex Gomo y como siempre estoy aquí con vosotros. Hoy tenemos otra selección de las cosas que más molan de Aliexpress y se trata de 20 minutos de vídeo que os lo puedo asegurar será entretenido. Así que poneos cómodos y no se os olvide antes traeros cosas para picar y para beber. Y otra cosa, aseguraos de verlo hasta el final porque justo al final lanzaremos un concurso para sortear un nuevo smartphone Samsung Galaxy A51 que cualquiera de vosotros podrá ganar totalmente gratis. Y al final anunciaremos el nombre del ganador del último concurso. Bueno, ahora pulsad el pulgar hacia arriba y si estáis listos, comenzamos. Mirad este teclado tan chulo con su diseño super fino y es que si es así de plano es porque utiliza interruptores mecánicos u ano de bajo perfil. Podremos disfrutar de la escritura mecánica mediante este dispositivo de bajo consumo de energía que va a proteger bien nuestras muñecas a diferencia de los teclados portátiles cuya respuesta táctil es bastante rudimentaria. Además, este teclado cuenta con retroiluminación RGB programable que nos ofrece 16,8 millones de opciones de color. Así que vamos a poder personalizar un poco nuestro espacio de trabajo y todo. También vamos a poder configurar macros y usar varias aplicaciones mediante un controlador de pantalla independiente. Este teclado compacto al 75% con espuma tipo sandwich para una pulsación suave tiene un soporte ajustable. Es compatible con Mac y Windows y mejora nuestra sensación a la hora de escribir en el ordenador. CMAG es la primera batería externa magnética con refrigeración activa y ventilador silencioso. Y es que enfría la batería, no el teléfono. Nos proporciona carga rápida por cable de 20 vatios. Nos cargará el iPhone 15 del 0% al 58% en 30 minutos. El doble de rápido que los modelos estándar. La capacidad de 10.000 mAh nos permite cargar el iPhone 15 casi dos veces, el iPod Pro una vez y los AirPods Pro hasta 15 veces. La potente fuerza magnética de 10 N nos garantiza una alineación confiable y una carga inalámbrica compatible con las series iPhone 12, 13, 14 y 15. La protección avanzada contra la sobrecarga, la sobretemperatura y el cortocircuito hacen que podamos llevar esta batería con nosotros hasta en un avión. Su diseño es propio del estilo Jig, con esa carcasa transparente y la refrigeración sRGB. Y aquí tenemos un reloj ya mítico, el Mi Band 9. Pues sí, es una versión actualizada. Ahora os cuento las novedades. La presencia de GPS hizo que esta pulsera llegara a sustituir los relojes deportivos. Y lo cierto es que apenas hay diferencia entre las dos versiones. El diseño se ha mantenido prácticamente sin cambios. Lo único que podemos observar es que ahora la carrocería es de metal o cerámica. Tenemos la posibilidad de elegir entre una u otra, cosa que tratándose de las versiones anteriores, todas hechas de plástico, era imposible. Y es algo genial, no me digáis que no. La pantalla sigue siendo la misma, pero la batería ha aumentado a 233 mAh, o sea que nos va a durar hasta 21 días. También se han mejorado los sensores de frecuencia cardíaca y respiración. Ojo que Xiaomi está colaborando con su unto, y esto significa que el componente deportivo del dispositivo va mejorando mucho. Y este reloj de mesa al estilo Cyberpunk se ve muy bonito con su placa de circuito impreso que le da un aspecto original y muy atractivo. Su diseño es sencillo y funcional, o sea que solo vamos a poder visualizar la hora, la fecha y la temperatura. Se controla muy fácil, tiene para ello tres botones, y también viene con un control remoto para que podamos cambiar modos y configuraciones. Un llenado electrónico fiable nos garantiza la precisión de su funcionamiento. También tenemos la posibilidad de configurar nosotros mismos su iluminación multicolor de los módulos para que nos sirva de adorno allí donde lo pongamos. El tamaño compacto y el diseño elegante hacen de este reloj un accesorio perfecto para un escritorio, un dormitorio o cualquier otro rincón de nuestro hogar. Y aquí tenemos un lápiz traductor multifuncional que nos permite escanear y escuchar textos en 55 idiomas. Equipado con tecnología de reconocimiento óptimo de caracteres, este lápiz escanea palabras y frases en cuestión de segundos y nos las reproduce en voz alta. También puede transferirnos un texto a un ordenador a través de USB para que luego podamos hacer algo con él. Gracias a la cámara de alta resolución incorporada y a la pantalla táctil, el dispositivo nos va a traducir automáticamente cualquier texto escaneado. El lápiz se puede utilizar también como grabadora de audio para grabar entrevistas y reuniones. La compatibilidad con la traducción de voz en tiempo real en 112 idiomas lo convierte en un accesorio buenísimo para llevar con nosotros de viaje, tanto si es uno de placer como de trabajo. Los destornilladores de trinquete nos van a facilitar mucho el proceso de atornillar y desatornillar debido a su diseño único. Con su ayuda podremos trabajar con tornillos y pernos de forma más rápida y eficiente y no tendremos que cambiar de herramienta cada 2x3. Fabricados con materiales de alta calidad como aluminio y titanio de calidad aeronáutica, estos destornilladores son mucho más resistentes y nos van a durar muchos años. Gracias a su diseño modular, un destornillador así se puede adaptar a cualquier tarea y no dejará de ser compacto y ligero. Es una herramienta perfecta para realizar trabajos de todo tipo, tanto los que son complejos como los que son delicados. Es precisa y segura. Ahora veamos un pequeño dispositivo que le va a venir genial a vuestro coche. La marca MagSafe de 15W con certificación Kiai 2 nos va a cargar nuestro iPhone de forma inalámbrica, rápida y confiable. Un candado magnético fiable con una fuerza de sujeción de 1600 gramos fijará el teléfono de forma segura incluso si vamos a recorrer carreteras en mal estado. El dispositivo se monta de forma fija en la rejilla de ventilación o en el tablero y da gusto usarlo. Viene compatible con la orientación de retrato y paisaje, lo que nos facilita la navegación. Incluye cargador para automóvil, MagSafe, cable USB-C y soportes de montaje. Este teclado pequeño y plegable cuenta con Bluetooth 5.1 y un panel táctil sensible para que estemos lo más cómodos posible mientras lo usamos. Podemos conectarle hasta tres dispositivos a la vez y cambiar entre ellos con un solo toque. Los botones del panel táctil y del ratón nos brindan un control preciso, pero hay que tener en cuenta que la función del panel táctil no es compatible con dispositivos iOS. La carcasa del teclado es de aluminio, un material más que duradero. Viene con un soporte de equilibrio y bisagras inteligentes que nos permitirán usarlo durante muchos años. La batería nos proporciona hasta 60 horas en modo de funcionamiento, 90 días en modo de espera. Es como un teclado compatible con una gran gama de dispositivos. Podremos usarlo con nuestra tablet, teléfono móvil, etc. Es una posibilidad genial de aumentar la productividad en todas las plataformas. Y lo que tenemos aquí es un verdadero milagro de la levitación magnética. Fabricada con PLA de alta resistencia, esta luna flota en el aire día y noche. Gira y flota libremente sin ningún soporte visible y sin hacer nada de ruido en absoluto. El interruptor táctil nos permite controlar su suave luz blanca con facilidad y así crear una atmósfera de relax. Esta réplica de la luna nos puede servir de luz nocturna que va a ser la ideal para indicarnos el camino en la oscuridad. Y por supuesto que merece la pena sorprender con un regalo así a un amigo o un familiar. Porque es lo mismo que llenar su hogar de la magia de nuestro universo. Así que ya sabéis, si queréis tener una pequeña parte del espacio en vuestra casa, aquí tenéis esta espectacular luz nocturna levitante. Y este conjunto de herramientas tiene un diseño minimalista y pesa poco. Por fuera viene con un revestimiento exterior de TPU pulido debajo del cual va un revestimiento de goma en ángulo. También está equipado con un potente motor con un par de torsión de hasta 0,9 Nm. Como es inalámbrico no vamos a depender del cable ni de nada. Se carga mediante una entrada USB-C, su batería es de alta capacidad y su base de carga es muy cómoda. El conjunto tiene 5 modos de velocidad de 5000 a 25.000 revoluciones por minuto, un mango mecánico y hasta una función de cortaúñas para mascotas. También cuenta con un anillo de luz, un protector extraíble y una abrazadera de cabezal de husillo de primera calidad. Viene con 35 accesorios diferentes y nos da la posibilidad de realizar una gran variedad de tareas, desde tallar y lijar hasta crear objetos artesanos. Y este bolso tipo bandolera no solo es bonito, sino que viene con una pantalla RGB de 4,7 pulgadas que puede cobrar vida si conectamos el accesorio en sí a un banco de energía. La pantalla nos muestra animaciones con referencias a juegos, películas y dibujos animados. Y podréis hacer que vuestro bolso sea aún más creativo si le añadís un llavero u otras decoraciones en los lados donde tiene unos enganches. La aplicación móvil Daibum nos puede cambiar el diseño del bolso por completo, para ello podemos elegir el pixel art y animaciones ya hechas o crear las nuestras propias. El bolso tiene 3 compartimentos espaciosos con bolsillos adicionales para guardar gaches, documentos u otras cosas que podamos necesitar. La correa ajustable con hebilla magnética nos facilita su uso en el hombro o la cintura. Un juego de destornilladores de precisión con par ajustable de 0,049 a 0,30-0,35 Nm y función de rotación inversa nos permite atornillar lo que sea sin el menor esfuerzo. El kit incluye 34 puntas magnéticas de mucha precisión que se pueden cambiar fácilmente mediante un soporte magnético. Este mini destornillador con una potente batería de 500 mAh nos permite meter hasta 900 tornillos con una sola carga y una velocidad de rotación de 200 devoluciones por minuto. El práctico diseño cúbico, la pantalla OLED y la retroiluminación LED hacen que sea aún más cómodo de usar. Y la caja parece ser una de regalo que hace que este juego de herramientas sea una opción perfecta para premiar con ella los que se dedican al bricolaje y a la electrónica. Y ahora mirad este dispositivo del que no podemos prescindir en el mundo moderno. Es un banco de energía de 10.000 mAh que nos ofrece hasta 22 horas de reproducción de vídeo en un iPhone 14. Tiene carga inalámbrica de 7,5W con una impresionante fuerza magnética de 10N superior al cargador MagSafe original. Sus dimensiones compactas de 10,7 x 6,9 x 1,8 cm hacen que podamos guardarlo sin problema ninguno en un bolsillo o bolso pequeño. Vamos a poder cargar nuestro iPhone y la batería al mismo tiempo sin esperar a que este último se cargue por completo. El siguiente en nuestra lista es este teclado mecánico con unas posibilidades ilimitadas. Este teclado tan impresionante cuenta con interruptores mecánicos intercambiables en caliente. Vais a poder personalizar vuestro proceso de teclear sin tener que soldar nada. Lo único que tendréis que hacer es reemplazar los interruptores a vuestra manera. Y esto lo hace cualquiera. La pantalla también es intercambiable en caliente con lo cual podremos quitarla y personalizarla mediante interruptores. Los controles de volumen, brillo y otras funciones también son intercambiables en caliente. O sea que en este caso disponemos de un control preciso. El teclado es compatible con una barra espaciadora dividida. Lo que nos permite personalizar su diseño acorde con nuestras preferencias para tener una mejor experiencia de tecleo y de juego. Las opciones de conectividad son las más universales, inalámbrica o por cable a través de puerto USB-C desmontable. Y nos garantizan un rendimiento perfecto. Y este reloj inteligente como podéis ver combina funcionalidad y estilo. Es compatible con NFC. Lo que nos viene bien para realizar los pagos. Y su carcasa de plástico duradero con fibra de vidrio nos garantiza una durabilidad a largo plazo. La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466p y hasta 600 nits de brillo hace que leer información sea cómodo. El reloj pesa solamente 80 gramos con correa y todo y nos ofrece una gran variedad de modos deportivos y funciones relacionadas con la salud. Incluido el monitoreo del sueño y la frecuencia cardíaca. Desarrollado por Snapdragon W5 Gen 1 y con una batería de 500 mAh nos durará hasta 100 horas sin recarga en modo inteligente. Y lo que viene ahora son unos auriculares bestiales de verdad. Aquí los tenéis. Unos auriculares internos con integración ChatGPT y cancelación activa de ruido. Tienen certificación Hi-Res Audio de 24 bits para audio de alta calidad. Y tecnología Clear Voice que les permite eliminar el ruido ambiental no deseado durante las llamadas. Los auriculares solo pesan 4,6 gramos. Están equipados con un controlador de 11 milímetros con diafragma cerámico y un ecualizador de 8 bandas. Admiten códex LDAC y LHDC. Podemos escuchar música o lo que sea durante 40 horas y media. Tienen clasificación IP54. El control es táctil y también podemos sincronizarlos con el ChatGPT. Para hacer preguntas, escuchar las respuestas y aprender cosas mientras estamos yendo a algún sitio. El nuevo Mix Flip de Xiaomi es capaz de sorprendernos con el potencial que tiene gracias al procesador insignia Snapdragon 8 Gen 3. Nos ofrece una pantalla interna más grande de 6,86 pulgadas en comparación con las 6,7 pulgadas del Samsung Galaxy Z Flip 6. Y una pantalla externa de una diagonal impresionante de 4 pulgadas. La imagen es clara y conserva todo su colorido. El valor máximo es de 3000 nits y la frecuencia de conmutación es de 2160 Hz. Las cámaras tienen una combinación única. Un módulo principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo en lugar de uno gran angular. Viene con una batería de 4750 mAh y con una carga rápida de 67W, con lo cual no deja de ser un móvil perfecto para darle mucho uso. Zira MagTree QI2 es un cargador MagSafe portátil que admite carga inalámbrica rápida de 15W para iPhone. El dispositivo nos ofrece una fuerte fijación magnética y una eficiente disipación del calor. También lo podemos utilizar como soporte para colocar nuestro teléfono en la posición que queramos. Tenemos aquí la combinación perfecta de portabilidad y rendimiento. Y justo es lo que necesitamos para viajar. Este dispositivo portátil que además es bonito en sí, se pliega para volverse más compacto todavía y facilitarnos su transporte. Y cuando se despliega se convierte en una base de carga inalámbrica muy cómoda. Es un cargador perfecto para llevarlo con nosotros de viaje y poder cargar nuestros dispositivos estemos donde estemos. La carga rápida, el diseño plegable y la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos hacen que sea un accesorio prácticamente indispensable en la vida cotidiana. Y esta cámara web SQ11 compacta de 1080p con un ángulo de visión de 180 grados y retroiluminación LED invisible es capaz de proporcionarnos fotografías y vídeos de alta calidad. Nos tomará fotografías con una resolución de 4032 x 3024 píxeles y nos grabará vídeo tanto en modo HD Ready 720p como Full HD 1080p. La cámara se puede usar incluso mientras se carga desde la red eléctrica o desde dispositivos portátiles lo que aumenta significativamente la duración de la batería. La carcasa de ABS es duradera y tiene una inclinación de 30 grados lo que facilita su montaje en un cuadricóptero. La batería incorporada de 200 mAh nos proporciona hasta 100 minutos de grabación de vídeo continuo en Full HD. La cámara es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB con lo cual tenemos garantizado mucho espacio de almacenamiento. Xiaomi Mi 2 Mini RC de Drone es un quadpotter compacto y liviano que pesa solo 88 gramos. Sus dimensiones son de solo 9x1x9x1x3,8 cm, lo que facilita su transporte y manejo, incluso tratándose de niños. Su carcasa está hecha de polipropileno duradero y las hélices de fibra de vidrio, lo que nos garantiza que las podremos usar perfectamente durante años. A pesar de su pequeño tamaño, el dispositivo está equipado con un procesador de 1,2 GHz, 4 GB de memoria y una batería de 920 mAh, que le permite volar hasta 10 minutos seguidos. La cámara incorporada graba vídeos en resolución HD y capta imágenes. El controlador se realiza a través de una aplicación móvil especial que admite varios modos y funciones, incluido el modo de batalla con otros drones. A pesar de su tamaño más bien compacto, Xiaomi Mi 2 Mini RC Drone demuestra una buena estabilidad de vuelo. Y este soporte con sistema de calefacción iCago Smart Coffee Warmer Set es un dispositivo indispensable para los que os gusta tomar bebidas calientes. Incluye un práctico calentador de tazas, una bonita taza de cerámica de 450 ml con su tapa y una cucharita de café. Gracias a los sensores infrarrojos, el calentador regula la temperatura de la bebida en el rango de 41 grados a 79 grados automáticamente, manteniendo todas sus propiedades y no dejando que se enfríen todo el día. El diseño sencillo y la facilidad de uso hacen de este soporte una opción perfecta tanto para el uso doméstico como de oficina. Puede ser un regalo muy práctico y especial que le permitirá que el que lo reciba añadir un poco más de confort en su día a día. Pac-Man Light es una lámpara retro con forma de personaje del videojuego mítico de los años 80. La lámpara que mide 30 por 10 centímetros funciona con una batería o USB, lo que la hace cómoda y portátil. Colocadla en vuestra mesita de noche, en la mesa del ordenador o en el cuarto infantil y os creará una iluminación acogedora y complementará el diseño de la habitación con vuestro personaje favorito. Es un objeto coleccionable con licencia oficial que traerá a los fans de todas las edades y será un accesorio único que os servirá para decorar el hogar. El altavoz Bluetooth compacto JBL Clip 5 puede que sea pequeño pero es muy potente. A pesar de su escaso tamaño nos ofrece un potente sonido JBL Pro con graves profundos. El amplio mosquetón integrado nos permite fijarlo sin problema a casi cualquier superficie. La duración de la batería es de hasta 12 horas y otras 3 horas adicionales con Playtime Boost nos garantizan una reproducción de música ininterrumpida. El altavoz tiene certificación IP67 con lo cual puede utilizarse en cualquier entorno. También tenemos la posibilidad de conectarle múltiples dispositivos a Huracast para ampliar de esta manera el espacio de sonido. Lo tenemos disponible en una gran variedad de colores llamativos o sea que cada uno encontrará sin problema el que más le guste. JBL Clip 5 es un altavoz compacto, potente y universal al 100%. Mirad que figura de medusa tan genial. Sé que ninguno de vosotros se quedará indiferente al verla. Está mecanizada por CNC a partir de materiales metálicos de alta calidad y tiene una textura rica y brillante. Los suaves movimientos de sus tentáculos imitan los de una medusa de verdad cuando se mueve entre las olas del mar. Este modelo con unas medidas de 10x10x18 centímetros no ocupa mucho espacio en la mesa y viéndolo podemos descansar y relajarnos. La luz del ordenador u otras fuentes creará un reflejo estético del metal. El modelo viene con un cable USB, una batería incorporada y una cubierta protectora de vidrio. Estoy seguro de que esta medusa rítmica hecha de metal será un adorno perfecto para cualquier espacio de trabajo, áreas de relajación, salas de yoga o masajes y salones de té. Y aquí tenemos una tira de LED con control por voz y es una cosa genial. Como viene compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant, nos permite encender o apagarla, ajustar su brillo y cambiar los colores de las lámparas mediante comandos de voz. La aplicación Gov Home hace que manejarla sea sencillo. Podemos crear y guardar nuestras combinaciones de colores favoritas y usar temporizadores. Nos ofrece una iluminación muy especial para el espacio que lo necesite, sea el dormitorio, el salón, la escalera u otros sitios dentro de nuestra casa. Porque se trata de una tira de LED de 10 metros. Otra característica curiosa que tiene es la sincronización con la música. La cinta puede seguir el ritmo de los bajos y crear un ambiente increíble y único. Y ahora os presento Wuben E1, una linterna para teléfono innovadora con su tecnología avanzada y de alta calidad. Equipada con un LED SMD 3030 de última generación, nos ofrece brillo ajustable. O sea que podemos personalizar la luz según nuestras necesidades. Con una batería de polímero de iones de litio de 320 mAh, la Wuben E1 nos ofrece unos impresionantes 300 lúmenes de brillo durante 30 minutos. Y es que pesa solo 80 gramos, con lo cual es fácil de transportar. Se conecta directamente al teléfono móvil, lo cual es muy cómodo porque así no la vamos a perder de ninguna manera. Wuben G2 es una linterna de bolsillo con clip, compacta y con un montón de funciones. Está fabricada en plástico, lo que hace que pese poco y sea respetuosa con el medio ambiente. Nos ofrece hasta 500 lúmenes de brillo instantáneo con una lámpara P9 y un cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica 6061 resistente a rayones y caídas. La linterna viene con 5 modos de iluminación, turbo, alta, media, baja y luna. Y nos proporciona un amplio ángulo de iluminación de 175 grados. Se carga a través del puerto tipo C en una hora y media y la cola magnética nos permite fijar las superficies metálicas. Bueno, siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta el concurso para sortear un smartphone Samsung Galaxy A51. Para participar debéis suscribiros al canal, darle un me gusta y escribir un comentario y así ya participáis. En el próximo vídeo os diré quién ha sido el ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ha ganado Víctor Bazán. Amigo mío, durante el día te escribo y te llevas tu premio del último vídeo. Esto es todo por ahora, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!